bien mis queridos amigos estamos nuevamente con todos ustedes ahora con unos replays totalmente distintos porque vamos a ver partidas de 2 versus 2 esto es denominado el rey de la colina y rápidamente empezamos con la introducción encantados de anunciarles una nueva serie de torneos 2 versus 2 en formatos de rey de la colina king of the hell el torneo será celebrado los sábados una vez al mes formato de nueve partidas en nueve mapas diferentes el orden de los mapas es fijo y cambiará cada torneo los participantes que han llegado hasta esta final en su cuarta edición son los jugadores bonit y tri taxi versus los jugadores sting y vilay dom este como estábamos comentándoles estos torneos son veo nueve y presentar las nueve partidas que así se realizarán son muy largas entonces vamos a poner simplemente los replays de los jugadores que han ganado este torneo y así de alguna forma disfrutar todo lo que es este torneo denominado el rey de la colina pónganse cómodos porque enseguida empezamos con los replays ¡Presinos! ¡Presinos! ¡Salgan! . . Gracias. 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 Encuentra. A sobreIA. Es. El motor. Encuentra. Alalingros. Encuentra. El motor. Esta empenadora. Aquí. La rueda. La rueda. Luego. La rueda. Querida. La rueda. El motor. tenemos los primeros selling que están correteando el scoot de sting y mientras tanto tu amigo se encuentra con la raza protos ahí muy cerca los dos ya tenemos el overlock discutiendo los a ambos jugadores y vemos el movimiento rápido de los selling la verdad 2 a 2 es totalmente muy distinto jugar 1 versus 1 pues acá tiene que existir el compañerismo tiene que existir la forma de ayudarse tiene que haber una especie de sincronización entre los dos jugadores y no y no pasar a estos rápidamente van a encontrar la derrota ahí está el ser del equipo azul tratando de subir la rampa pero no lo han dejado esos marines ya estamos sacando para acá la academia enseguida vamos a tener medic para acompañar esos marines y empezar a poner más presión mientras tanto su amigo y ley don está ahí con el segundo hacher y está poniendo muchos clip con ron y seguramente los va a transformar en sunken también ha llegado hasta esta parte el frotos del equipo azul también al ser del equipo azul todo están acá están haciendo focos habilidad y don se están metiendo de alguna forma van a bajar es el sunken que tiene ahí lo han bajado ya no tiene ninguna forma de resistencia realmente están saliendo más selling pero vamos a ver si salen a tiempo mientras tanto le queda un sunken que está ahí en el medio está un poco alejado de lo que es su rango de alcance de sesung en ahí están peleando ambos mientras tanto el terran sting está tratando de ir a sorprender pero ahí ya tenemos si los que de alguna forma evitan ese cometido también estamos poniendo ganos de parte de su aliado bien pensado así evitan que los hayan sorprendido mientras tanto el line don ya de alguna forma ha repelido ese push de los dos jugadores que ha repuesto bastante bien ahora vemos como el equipo rojo se va moviendo hacia la base de el taxi ahí salen los primeros mutas e increíble la velocidad con lo que están sacando las unidades mientras estamos relatando lo que está pasando en una base ya están evolucionando bastante bien vamos a ponerlos los colores rojo y azul simplemente para ver qué va a pasar están los mutas de tributas y están los canos también de su aliado con ti y ha salido el segundo hatchery será que puede subir la rampa para mí que no hay bastantes canos mientras tanto y esta base está casi no aquí tiene un poco de resistencia iba a decir que estaba regalada pero no tiene muy buena resistencia el equipo azul ahí está con ti bonito mientras tanto vilayón ha vuelto a su base principal los terran se han quedado por ahí el medio están buscando tal vez más víctimas mientras tanto siguen moviéndose más marín más médicos se están agrupando en la parte media se van a juntar todos y van a ir a buscar a un enemigo en común y vemos esa línea larga línea roja que va hacia la base de este taxi quien estaba sacando el extractor de gas pero ha sido sorprendido tiene que cancelar y cambiar de estrategia mientras tanto los cambios están empezando a hacer su trabajo ahí también están saliendo los mutas para defender de alguna forma esta posible incursión de los aliados de color rojo se han infiltrado algunos selling pero los mutas ya van poniendo orden a este intento de ruiz digo de ataque porque rusia era al principio ya pasó la etapa de ruiz mientras tanto se van poniendo en el medio nuevamente los marines junto a los médicos vamos a ver para cuál lado escogen ahora no simplemente se están regrupando mientras tanto bonti está más calmado no le han venido nadie y es por eso que ya ha armado un grupo que está yendo y el chitler junto a un reader y dos silos lo podemos ver vamos a ver cuál es el lugar para este grupo vamos a ver dónde para descargar todas todas estas unidades estamos en dos versus dos este es el torneo rey de la colina jugado una vez al mes estamos en la final de este torneo vamos a presentarles varios replays porque esta partida se juegan veo 9 y muy bien trabajado varios marines también ahí está la ayuda de su aliado van combinando ataques terrestres y ataque aéreo o bien jugado por el equipo azul bonito y tu taxi su berri al river a la parte alta de esta base principal la base de sting aviso que ese flanco tal vez está más débil y empiezan a hacer los suyos los silos volvemos a subir al river al chitler volvemos a bajar lo increíble como lo subió y lo baja con casi nada de vida de ser reader pero sigue haciendo y cumpliendo su cometido queramos saber cuántos killer ya tendrá pero en el replay no podemos ver eso lamentablemente simplemente vemos que está cargando o ha terminado la partida esta partida así que ha sido muy rápida nueve minutos y el equipo ganador el sol bonte y rk truck taxi rápidamente volvemos con otro de play no se vayan a mover enseguida seguimos con más sí no 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 por qué sí no bien mis queridos amigos estamos en el segundo replay de lo que es el rey de la colina dos versus dos estamos viendo las finales los replays de los finales nuevamente están obvio repitiendo equipo y también los colores de color rojo se encuentra sting y bill ha ido mientras tanto el equipo azul está conformado por bondi y tu taxi vamos a dar las ubicaciones vamos acá con ponti bonita de color amarillo con la raza protos y su compañero se encuentra al otro extremo los dos al medio pero de extremo extremo ahí está la presencia de tru taxi con la raza ser de color plomo mientras tanto el equipo rojo está conformado por el terran de color verde en la parte baja a las seis en punto exactamente mientras su aliado con la raza ser se encuentra en ley don esto es el rey de la colina y se juega en nueve mapas diferentes es por eso que no vamos a repetir mapas con mapas muy bonitos papás con mucha estrategia hay que conocer los mapas para también plantearse el tipo de jugada mientras tanto rápidamente tu taxi se está yendo al extractor y al spain y pulse tu amigo con ti ya está ahí con el pilón y está sacando el primer gateway ahí saca el segundo gateway seguramente se va a ir a puros y los es por eso que no saca aún su trastor de gas su asimilador mientras tanto el equipo rojo con sting no él no es sting es y la idon ya está sacando su spain y pulse también ya viene el overlord a curiosear el scut de tritaxi ha llegado está yendo a dos hatcheries y su oleador así el terran quienes sting ya está recibiendo la visita del scut de bonitz está yendo a dos barracas seguro ya saca la rifinería y empieza a hacer la academia para completar este vuelo orden que es marine medic ya está llegando rápidamente el ataque de parte del equipo azul no tenemos búnker los está sorprendiendo siguen llegando más serling están bajando ahí a los marines ahora es la oportunidad de los el cib y un ruiz realmente rápido perdán de repararse entre ellos pero tienen que moverse porque si no va a ser triste la historia ahí están los él y realmente arrasando mientras tanto su aliado y ha puesto un pilón ahí bonit y ha puesto el primer ganó entonces el equipo azul está sorprendiendo siguen esos serling por ahí destrozando todo lo que pueden ha salido un nuevo marín se lo van a comer el marín se pone absolutamente entre las dos barracas pero no ha sido suficiente mientras tanto el otro componente del equipo rojo y light on también hace lo suyo y pesca mal parado al brotos antes de ir a vender a su aliado ha preferido también ir a sorprender y si ese pilón cae se va a caer sin energía se ha quedado sin energía lamentablemente esos dos gateway tienen que poner otro pilón ya lo están formando ahí y energía no puede hacer nada no van a salir más y los interesante toda esa partida como se están sorprendiendo dos versos dos han llegado más serling del equipo azul se están bajando a todos los el cv no está saliendo a nadie por por ese cano que está puesto ahí en la entrada se ha quedado sin es y tiene que elevar todas las estructuras mientras tanto también aquí ha podido repeler de alguna forma bonita el ataque y ha puesto otro pilón solamente le van a salir más y lots o ha acabado la partida ustedes han sido testigos cinco minutos ha durado la partida bueno hemos tenido buenos ataques un buen ruido parecía que de alguna forma haya sido controlado también estaba sufriendo bonito pero ha emparejado ha podido sobrevivir a ese ataque y han preferido dejar la partida esta es la segunda de veo 9 enseguida volvemos con más no se muevan no me 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 y y y y y bien mis amigos estamos ahora lo que es el tercer reply el equipo azul está ganando 2 a 0 nuevamente vilayas steam está jugando contra true taxi y bonita vamos a dar las posiciones este también es otro mapa tenemos nueve mapas para jugar estos dos veces dos el rey de la colina en esta parte se encuentra el taxi con la raza ser y su aliado podría ser que estamos casi a las 12 en punto a la una 12 en punto mientras que su aliado se encuentra o menos a las 8 está bonito del equipo azul mientras tanto el equipo rojo vilay donde está ahí con la raza ser de color verde y este está de color rosado con la raza de rán esto es el rey de la colina partidas veo 92 versus dos torneos que se juegan una vez al mes estamos en el tercer reply y vamos a ver qué están haciendo los jugadores ahí estamos en la pantalla junto a si quien decide de alguna forma cerrar su entrada a la rampa ya estaba poniendo el supply de pods mientras también saca una barraca mientras tanto el scud de los productos ha llegado ahí ya está observando todo también está sacando la refinería estamos extranjando gas mientras tanto con su aliado billay dom está ahí con los spainy pool sacando el spainy pool también un segundo hatchería y cerca de la rampla también está ahí observándole un overlord todas las movidas rápidamente también sacando el extractor ya vemos movimiento de parte de su taxi ya tiene ahí el spainy pool el extractor de gas y les decía vemos movimiento porque ya está corriendo con los sterling mientras tanto su aliado ya tiene dos gateway y no está sacando gas ya sabemos que va a sacar muchos silos para empezar a sorprender como lo está haciendo acá el ser contra el ser no cancela nada ahí ya tenemos un sunken hace retroceder a tu taxi mientras tanto billay dom se posiciona en la rampla ahí arriba mirando observando que no pueda subir a seguir escuchando pero ya están viniendo más tropas y está viniendo el silo de alguna forma también a ayudar están moviendo los sterling de ahí y entonces empiezan a subir todos ya ha recibido la bienvenida del sunken es el silo están llegando dos siglos más vamos a ver si ahora su aliado se anima a ayudarlo o tal vez como la otra partida intenta de sorprender al rival se han metido nuevamente esos sterling ahí están los tres y los tres y los ciudades más difícil más complicado de bajar el focus está acá donde billay dom no saben por dónde ir el equipo azul tanto moverse por todos lados se están desgastando su ser y están quedando ya pocas unidades mientras tanto el silo ya se ha posicionado bueno se ha bajado varios en mí pero no ha resultado y historioso así que de alguna forma ha sido controlado ese rush están haciendo focus a billay dom quien ha tenido que dejar de sacar gas para poder sacar muchos ser link y así defenderlo mientras tanto vemos más movimientos de ser links por él y por el medio del mapa ya han decidido irse a la parte alta y acá también su amigo le ha dejado algunos ser y para de alguna forma perjudicar y no entre en la rampa y ya tenemos espira vemos ese movimiento de los drones están tratando de increíble qué buena movida de truta así increíble como se los ha bajado a social link como si nada de esos drones como si fueran unos verdaderos peleadores ya hemos visto también por ahí que ya están empezando a alzar vuelo los mutales ahora decide ir directamente alterran ahí tiene algunos y tiene varios tienes varios drives entonces hace retroceder a todos esos mutales parece que de alguna forma se ha enterado de la estrategia del ser y es por eso que ha tomado sus precauciones no se ha puesto en ninguna torre pero si ha sacado bastantes drives mientras tanto vamos a ir poniendo búnker por si viene este tipo de ataques ahí está lleno de marines ese búnker que estamos fabricando acá estamos haciendo la evolución de los drives para ponerles invisible también estamos sacando la academy tenemos dos star ports vamos a seguir evolucionando seguramente el terran que ha estado un poco más tranquilo toda la pelea se ha venido acá donde y la idon ahora sí aprovecha esa calma para seguir sacando muchos drones de alguna forma se ha trazado y la idon mientras tanto los demás tienen muchas muchas probes para hacer para seguir minando también acá tenemos bastantes en cv también el otro perdiene bastantes drones mientras tanto esos drive van buscando algo que bajarse como unos cuantos sobre los podría ser y es que los encuentran yendo por todo el mapa vamos a ver si con qué se pilla hay cepillado con los mutas se han puesto invisibles le han bajado el observer y tiene que correr todos sus mutas pues no tiene como verlos ahí está uno ver lords es está empezando de alguna forma hace retroceder los graves y también su amigo le ha dejado ahí unos dos dragons o si se venía este tipo de presión a esos drive se han encontrado muchos planes y se los bajan como si nada ya está realmente es saturado esta base de acá bonit también está sacando estructuras muy importantes ahí tenemos el robotic super big by vamos a ver tal vez readers ahí está saliendo el primero mientras tanto también saca suspira bill light on quiere tener voladores quiere también empezar a dominar el aire mientras tanto el taxi ya va sacando su segundo hachiri increíble hasta ahora parece que nadie tuviera la expansión realizada mientras tanto ahí se están bajando a todos los graves los mutas los dragons avanzando con un observer ella tiene en visión se han bajado a ese drive también pero han dejado en números rojos a tu taxi rápidamente saca más overlords están subiendo los protos tienen que bajarse esas por así que en la ayuda de él ahí vemos movimiento de su amigo terran tienen que bajarse esa esfora no han podido más al contrario también y la don sabe jugar y ha sacado muchos mutas y muchas serían van haciendo retroceder a los dragons hay el avance de los otros mutas del equipo azul y prefiere volver a resguardarse ahí en esas esforas no van a poder entrar pues de alguna forma ha perdido sorpresa ese ataque y ya se están rearmando muy bien el equipo rojo ahí se van a encontrar con esos dragón pero han doblado para el otro lado son tierra y no han encontrado nada ahora ya están con la dirección correcta empiezan a bajar poco a poco esos mutas pero retroceden bastante bien quieren encontrar algunos marines rezagados y empezar a bajárselo de sus mutas muy juntitos todos unidos aquí no hay distanciamiento social todos juntos funcionan mejor vienen más dragón a rescate y ahí tenemos también la presencia de reader junto al chute pero no está disparando nada ahora sí está disparando bastante bueno han dejado la partida nuevamente pero que ha pasado parece que estaba bien la partida tal vez nos hemos perdido de algún detalle importante pero para el próximo para el mismo replay vamos a estar más atentos nuevamente el equipo azul se alza con la victoria no se vayan a mover porque seguimos con más repas y 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 si no me da un día no y ya estamos en el cuarto replay de lo que es este evento denominado a rey de la colina en su cuarta edición en este evento se realiza una vez al mes donde juegan dos veces dos esa es su característica principal juegan en nueve mapas cada mes van sorteando los mapas los mismos mapas solamente sortean el orden vamos viendo la final de esta cuarta edición el rey de la colina 2 versus 2 y como se habrán podido dar cuenta que es muy difícil estar en todas partes en este tipo de encuentros pero se hace lo posible rápidamente vamos a dar las posiciones del equipo rojo alcaza con la raza ser vilay dom y su amigo de color rojo con los terran sting la están pasando realmente muy mal pues todas las victorias se están llevando los oponentes de color azul aquí está bonito una raza protos en la parte baja derecha está bonito y casi en la parte superior también derecha está tu aliado otro taxi con la raza ser este este es el cuarto replay que estamos viendo y están ganando el equipo azul ahí le ponemos los colores para que identifiquen quiénes son los ganadores hasta ahora esos torneos se juegan veo 9 y sí que son bastantes rápidos porque han durado 10 minutos 4 minutos los 5 minutos 10 minutos 5 minutos y el tercero no me acuerdo cuánto a ver cuánto dura esta partida ahí está tu taxi rápidamente sacando el spain y pool y estamos ahí con su extractor estamos como repitiendo estrategia por parte de tu taxi y mientras tanto su aliado también repitiendo el vuelo orden los gateway pilón y ya sale el silo directamente hacer ruiz mientras tanto también sting está sacando dos barracas quiere tener muchos muchos marines enseguida extrae el gas está la refinería y academia repitiendo también el juego ya está bien bloqueado para que está bien bloqueado por parte de este y mientras tanto su aliado ahora sí su aliado su aliado está más rápido y laidon ya está sacando liar tenemos dos un ken por si se vienen y de alguna forma evitar una rápida caída vamos sacando full drones ya estamos teniendo bastante gas 400 y eso ayuda bastante si es que va a sacar directamente con mutas no pueden subir los ser de truta así le faltó casi nada para bajarse ssv pero lo podrían ser porque también está bloqueado como les comentaba estaba bloqueado y entonces están bien todos adentro ahí está saliendo a la academia tenemos la refinería vamos a ver muy pronto un medic y tal vez empezar a avanzar ahí está también la espira de truta así y el otro ser también ya tiene la espira parecía que fuese un espejo en las estructuras pero acá le faltan los un ken mientras tanto billa y don ya tiene bastantes son que estrés en realidad ya va por el segundo hatchery mientras tanto para truta así ya va a salir respira vamos a ver quién saca los primeros mutas un taxi y acabó la espira entonces vamos a ver los primeros ahí están muchos mutas 3 en realidad pero también se va adelantando a la movida los marines de sting y están yendo a resguardar a su amigo a la parte alta tienen que mover los drones se han venido los silos se han venido los serling rápidamente están procediendo los marines vamos a veces que llegan a ayudar se están bajando las tiras y le van a complicar de alguna forma la estrategia de pila y don bastante bien han podido resistir y la clave de todo eso ha sido este este es un quien que está ahí pues le ayuda bastante están los mutas de parte de bilda y don mientras tanto no están los mutas acá están los mutas de este taxi ahora una combinación de dragón y mutas aquí tiene que ir bien el micromanejo es increíble como agrupan los mutas y empiezan a destrozar a todos esos marines como si nada también agrupa sus mutas y la y don la está pasando muy mal en la base de bilda y don los dos del equipo azul están haciendo focus se van a bajar ese hatchery ya se lo han bajado están atrasando de alguna forma y estos marines no se animan a salir al contrario se siguen resguardando y ya se han cansado los mutas de bilda y don y empiezan a enfrentar a los mutas de trip taxi pero lo está haciendo de debajo de todo encima de todos los dragons del equipo azul y obvio va a perder así a todos sus mutas también los marines empiezan a reaccionar ya está pasando mal el equipo azul ya se siente acorralado pero sigue tratando de hacer el daño máximo posible ya no tenemos más dragons tienen que volar para otro lado esos mutas cambian de dirección mientras tanto siguen mandando refuerzos a la base del ser y nuevamente tiene que volver a hacer más estructuras vilaydon y ahí está sacando el evolución chamber seguramente para poner lo que son las esporas ahí están van saliendo los primeros que colonia y así desanimar el ataque de los mutas como que se van poniendo las pilas del equipo rojo y ahí vemos movimientos de los dragons se vuelven a juntar con los mutas como fueran dos versus dos los dos aliados juntos uno decide por tierra y otro por aire igual el equipo rojo tenemos unidades aéreas y el otro equipo por tierra esto se podría decir que es una buena sincronización jugando el equipo dos versus dos el rey de la colina donde se puede apreciar y aprender varios tipos de estrategias y muy bien planteados por estos personajes que saben jugar muchísimo y ver los dos versus dos realmente es algo muy distinto menos mal que las peleas se están yendo por acá por el centro por el medio y así no nos perdemos de ningún detalle hay vilaydon sigue con las mismas estructuras mientras tanto tu amigo sting que tienen varias barracas también ya tenemos ahí una factoría estamos sacando los bisel y esta es la ciencia facilidad y están los bisel de parte de sting seguramente quiere mandar y radiación a todos esos mutas digo muta lixi y empezar a perjudicar podría hacer eso yo no creo que vaya a poner blindaje a todos sus marines y ya vemos estamos escuchando invisibles por donde están ahí ya tenemos armado el archivo templar también el add-on para hacer la evolución de los silots para darles más velocidad no se tienen que descuidar nada y bonito lo sabe mientras tanto su aliado otro taxi se ha quedado ahí en la última evolución de la espira pero tiene expansión y eso también es muy bueno vemos bastante movimientos o se ha bajado al bici lamentablemente tanto esperado un bici para que se lo bajen los dragones bien jugado ahí está el dar templar ha esperado que caiga ese bici para empezar a bajar de los marines pero también el scan de sting ha estado muy rápido y ha detectado a ese infiltrado en medio de las de las unidades nuevamente se vuelven a posicionar por el medio ya viene un nuevo hoy muchos scores acá pero de un nuevo bici para el equipo rojo y esos scores están bajando a todos los mutas parece que nuestro amigo no ha visto la elección del micromanejo como eliminar el crotch mientras tanto ahí está lanzando y radiación el bisel también se lo van a bajar se lo bajaron y ha dejado a la partida han vuelto a dejar la partida ha sido suficiente un poco de presión para desanimar al equipo rojo y pinta el light on ha tirado la toguaya primero y el acompañado sting estaba más entero hay que jugar en equipo esas son las consecuencias enseguida volvemos con más replays no te vayas a mover no te vayas a jugar en el caso de este vídeo lo que no te vayas a ver lo que no te vayas a ver estamos en lo que es el último reply ya por demás nos hemos dado cuenta que el equipo de tri taxi y bonit son los ganadores de este cuarto torneo rey de la colina 2 versus 2 hemos visto todas sus partidas historiosas presentarles todas las partidas sería algo extraordinariamente largo y es por eso que simplemente vamos a presentar las 5 con las que han ganado pero aquí lo importante es aprender tal vez unos interesantes will ordens aprender cómo se desarrollan en equipo aprender algo de estrategias y por qué no también decirlo así distraernos de una forma sana vamos a dar rápidamente las posiciones ahí está el equipo de tri taxi con la raza ser que se encuentra en la parte baja izquierda mientras tanto su aliado se encuentra en la parte de alta derecha con la raza protoss bonit de color azul y el otro equipo aquí está sting con la raza aterran como siempre y su aliado se encuentra al otro extremo parte baja derecha con la raza ser rápidamente estamos sacando ahí el spain y pulso también el extractor de parte de nuestro amigo de la y don y su aliado también ya va sacando su supply depot dos barracas va a sacar rápidamente marines vamos a ver si pueden hacer un rush estamos en un nuevo mapa un mapa que podríamos decir que es entre invierno y verano hay muchísimos mapas y muy bonitos en lo que son este torneo rey de la colina vamos sacando unos gateways más a el once ya sabemos que se vienen muchos siloos y su aliado ya tiene transformado el spain y pool y ya también están saliendo los primeros serling poniendo un crepe color y seguramente lo va a volver son que de alguna forma resguardar su posición vemos mucho movimiento del equipo rojo ahí está pila y don tratando de sorprender al brotos pero cambia de dirección mientras tanto el equipo azul con sus serling también quieren sorprender ahí vemos una especie de proxy hemos puesto el pylon ha salido el pylon vamos a ver el cano de alguna forma está resguardando lo que es su aliado el taxi pero ya han llegado el equipo rojo vamos a ver si salen los canos para defender ya han metido los serling están empezando a bajar los drones están bajando a todos los drones eso significa mucho atraso mientras tanto hace marina está bajando los canos no quiere que salga ningún cano el equipo azul de alguna forma ha podido resolver este es importante deporte de los dos amigos le han venido a hacer focus a tu taxi y rápidamente salen de su guarida ahí ya está sacando la espera pero más que ha tenido mucho oro juntado pero le han bajado muchos drones como les digo esto significa mucho retraso mientras tanto y la y don ya va sacando el segundo hatchery no está transformándose todavía al llegar y su aliado sting ya tiene muchas barracas ahí el extractor de gas ya tenemos la academia entonces tenemos medic y marine y tal vez también por ahí salen algunos paris bats nos haremos aún aprovecha este pylon para sacar más estructuras nuestro amigo bonito y está el cibernet in core mientras que en su base ya sacando el robotic facility no tenemos nada de resguardo por parte de bonita pero si se está tomando la molestia de seguir atacando pero el equipo rojo está avanzando bastante bien se han bajado a todos esos silos ahora se van moviendo hacia otro lado del mapa vamos a ver para dónde van no está evolucionando aún al llegar el otro ser mientras tanto acá ya tenemos la espira seguimos poniendo más canos más un que está bien protegido esa parte del mapa mientras tanto aquí el equipo rojo va a tratar de hacer un push importante ahí están los dos aliados tenemos algunos canos que van a poner resistencia también los silos están empezando a pelear tiene que sacar a todos los probes y de alguna forma seguir peleando con todos mientras tanto se han infiltrado algunos serían ahí los ha sacado demasiado los probes y esos serían están tratando de bajarse a todos los probes ya estoy escuchando mutas mutas list por ahí los marines han dejado de presionar la mía está saliendo el robot el robot y es súper va y mientras tanto ya tenemos el primer sutler recién estamos transformando al llegar por parte de bill aidon acá también estamos sacando el segundo hatchery nuevamente el equipo rojo va a ser la parte superior derecha está buscando de alguna forma hacer daño a bonita ahí están los mutas pero ya tenemos varias esporas ahí se quieren bajar ese sterling ese bollo de sal y no lo pueden hacer más al contrario los acerca donde del muta para que trate de eliminar los como salvan las unidades pero hasta ahí llegó ese sterling mientras tanto ese único muta va por todos lados no sabe para dónde ir bien resguardado aquí esta base gracias también a lo que ha puesto del protos ya hemos cargado el chéter por dónde va ahí está el chéter increíble como me cuesta encontrarlo ahí va los readers hacen lo suyo bueno el reader hace de nuevo lo suyo procede a pie seguramente está apuntando a los drones perfecto ha llegado nuevamente llega a los drones un drone más menos otro menos lo marín quieren bajar de su tres rápidamente sube a reader y escapa el buen manejo que tienen estos jugadores la verdad es envidiable lo hacen tan fácil o se hace ver tan fácil esas movidas pero seguramente debe ser mucha práctica no ha perdido la unidad no ha pedido el shooter no ha pedido reader más al contrario el lujo de matar hay un salín vuelve a subir al shooter ahí va un segundo reader estaba cargando y nuevamente se pone en marcha ese shooter se va a encontrar ahí con los marines hoy hoy amaga a todos increíble como ha pasado en medio de todos los marines ahora el terran sabe que está yendo por su lado también están ahí los mutas de alguna forma poniendo presión se baja la torreta tiene ahora más movilidad se bajo un ex y ex y ahora va acercándose a lo que son los ex y si se baja los ex y puede atrasar mucho los marines tratan de responder pero arriba dispara y nuevamente lo ven elevar en el shooter los mutas también están haciendo lo suyo estoy muy distraído con la verdad lo está manejando bastante bien han venido a refuerzos de parte del equipo rojo ahí vemos un mutas mutalis ahora también procede a pie reader donde ha ido ese mi gil ahí se ha bajado a muchos marines nuevamente se baja los marines o lamentablemente ha caído ríder pero misión cumplida se ha bajado muchísima tropa de los serran también esos mutas están haciendo lo suyo pero tienen que retroceder están viniendo silos y dragons de alguna forma para hacer más daño eso es dos versos dos el rey de la colina estamos viendo el quinto reply este está más peleado que los otros ahí tenemos un bisel también seguramente para mandar y radiación a todos esos mutas que vienen ahí se están bajando es ciencia así que tiene que cambiar de ubicación ponerlo más cerca de los de los marines también están lanzando y radiación ese bisel pero ya no tiene energía ha llegado un buen número de tropas a este lado del terran el foco se está acá están llegando todos no le están dejando hacer la expansión natural ese bisel sigue cargado digo se su tele sigue cargado con dos riders vamos a ver dónde lo vea lo deja ahí y empiezan a bajarse los marines mientras tanto también los serran hacen lo suyo los dragón están resguardando bastante bien tiene más refuerzos ahora del equipo rojo ese bisel también sigue lanzando y radiación tiene que cargar a sus readers el chudre y un poco retroceder en las intenciones del equipo azul que manera de sacar readers por parte de bonit ahí ya tenemos la expansión y lo resguardamos inmediatamente tenemos dos redes en el chute leer tenemos uno que está yendo a pie también defendido de esta parte esta parte de la expansión está bien defendido ahí baja los redes por si acaso y el equipo rojo tiene que ir con todo ese bollo de vicios marines mutas para otro lado mientras tanto también acá quieren sorprender esos serling quieren bajarse de esta expansión pero los mutas están muy atentos y evitan esta situación ponen orden mientras tanto los biseles siguen avanzando se están encontrando ahí con los canos y lanzan y radiación serán modos entonces rápidamente el taxi empieza a separar a los envenenados para que no afecten a los otros es increíble con la velocidad que reaccionan estos jugadores ahí se va todo el equipo rojo a otro lado se han cruzado con el chute leer y bajan ese chute le va a ser muy doloroso pues tiene dos readers que pueden desequilibrar desequilibrar la partida el equipo rojo vuelve nuevamente a lo que es la base del terran ahí vemos más business tal vez puede hacer la solución de tantos mutas el command center ya está por descender en lo que va a ser la expansión natural muchos muchas barracas por parte de nuestro amigo sting sigue escaneando y parece no sé si lo dice la que hay de la unidad agua que la propósito no puesto bueno no puedo observar bien lo que ha pasado mientras tanto aquí se viene toda la acción todos están yendo en contra de nuestro amigo bonito todo el equipo rojo está acá arriba mientras tanto tenemos bastantes viesel marines y mutalis en que está medio medio vea la cosa y se van para otro lado están buscando un flanco que sea accesible un flanco para poder entrar con todo eso y han pescado hay uno verlo mal parqueado y se lo han bajado obvio este es el rey de la colina 2 vs 2 estamos en el quinto reply y esa partida está para cualquiera de los dos bien jugado por ambos equipos como van coordinando por los mutas marines también del otro equipo tenemos dragón y los vices también empiezan a hacer lo suyo que están a lanzar y radiación para hacer daño a esos mutas y rápidamente boni tiene que separarlos para que no sean afectados nosotros sus otras unidades ahí se refugian de todo lo que son los canos ahí tenemos también un ruido por si acaso los marines decían retroceder no quieren saber nada de tanta defensa mientras tanto vemos aquí muchísimos vicios se puede bajar a todos los mutas y es que le hubieran toda la energía y si es que así lo mueve sting se suman más 10 es increíble como lo va manejando a todos mientras tantos amigo billay don está contribuyendo con todo lo que es unidades aéreas muchos mutas siguen saliendo mutas ahí vamos a ver un enfrentamiento haya bajado los riders los mutas tienen que aprovechar ahí vienen tormentas yónicas también o bien jugado por el protos pero por qué no le está ayudando al ser con la estrategia han aparecido a las tormentas yónicas nuevamente tienen que todos volver a su expansión natural vuelven a salir ahí tenemos el shooter cargado con dos riders más empiezan a ver a las unidades de color rojo y van a ríos se bajan varios marines lo vuelven a elevar ahí tenemos bastantes viciels nuevamente los elevan también y el lanzando de radiación tiene mucho bíceps para hacer esto nos han alejado de alguna forma de lo que es la expansión natural y aprovecha esto el equipo azul y empieza a entrar se están bajando la expansión natural que tal vez sea el único lugar que tenga bastante minerales la parte de arriba que se está acabando los minerales mientras tanto el equipo rojo ya viene con todos los refuerzos todo el cebollo de mutas a poner orden acá también los mutas del equipo azul tienen que lo trasceder porque los vistas les están lanzando muchísima radiación pero ahí hay algunos infiltrados hay varios silos la está pasando muy mal sting pero los mutas le están ayudando bastante vean la cantidad de visión que tiene ahora steam pues cualquier muta que se acerca seguramente va a ser irradiado rápidamente avanza sin miedo de nada se han pescado otro verlo mal parqueado y se lo han bajado tiene que volver a reestructurar su expansión natural mientras tanto tenemos más mutas por parte de billay don también ya está bien consolidada su expansión vemos movimiento del equipo azul por el medio mientras tanto están muy dispersos el equipo rojo está muy peleado este 2 versus 2 reyes de la colina ahí lanza y radiación y se muere al tiro ese mutalis como simplemente con puros bíceps les ha puesto en raya vemos acá mucha pelea ahí está el equipo azul se está metiendo a la expansión natural de billay don tenemos tormentas yónicas está lanzando y con puras tormentas yónicas se han bajado a todos sus mutas también ha venido los 10 para dar y radiación y de alguna forma y también bajando las unidades del equipo azul siguen lanzando y radiación increíble con esta energía tiene esos díceps tienen más mutalis ayudar ahí ha bajado el líder empieza a disparar no se vuelve a subir tenemos un hábitat también por ahí pero ya lamentablemente ha caído no está por ahí no tiene energía no va a poder lanzar tormentas yónica mientras tanto ya se han bajado lo que es de expansión natural esos ser realmente son muy 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 duros en el chute se ha quedado sin nada bueno ha caído y no se lamenta nada pues los reyes ya han cumplido se han bajado la expansión natural de ser simplemente queda la base principal vinando y como ustedes ven ya le está quedando muy poco casi nada esos dices realmente están causando mucho dolor de cabeza a ella también vemos a scorch de parte de tu taxi al descansado de tanto bisel a sacando scores nuestro amigo otro taxi vamos a ver si le da resultado la estrategia que tiene también muchos marines en la parte baja de los veces y no sé si van a dejar que lleguen así que mueve una buena cantidad de scores con dos mutas ahí nuevamente empieza el ataque del equipo azul tormenta ciónica por todos lados hay también arriba de hacer lo suyo está volando otro nuevo command center hay los scores se están moviendo o ya se han pillado a todos los bisel se están bajando los bíceps los scores un llamado a todos los bíceps que es increíble ha valido la pena todo el gasto el pleno que valen esos scores se han bajado todos los bíceps y de alguna forma ha dejado mal parado al terran pero por suerte ahí están los mutas para darle una manito porque se habían más unidades igual le va a pasar muy mal el terran mientras tanto ya hemos hecho aquí nuevamente lo que es la expansión natural y ha salido al hatchery hoy un darán short era que se viene lo que estoy pensando vamos a ver si es así mientras tanto empieza a avanzar el terran vamos a ver cuánta energía puede cargar hay estacionado ahí en las evoluciones de archivos templar mientras tanto vuelve a presionar por este lado y ha visto que está muy desgastado el terran está bajando a todos los biseles el reader increíble con una sola bomba como se revienta todos los bisel los dragons también están aprovechando esta situación ahí vienen los refuerzos que son los refuerzos del del equipo rojo tiene que bajar el reader ahí viene las tormentas yónicas una tormenta más y se puede desaparecer todos esos mutas está saliendo victorioso el equipo azul pues se ha vuelto a bajar nuevamente a la expansión tienen los refuerzos mutas del equipo azul mientras tanto ese command center simplemente está volando por ahí para distraer y evitar o hacerlo más larga la entrada hacia la unidad terran bien ustedes han visto cómo los han desgastado en estos dos versos dos simplemente les han bajado las expansiones lo han vuelto a armar lo han vuelto a bajar buenas jugadas de los scores contra los bisel es increíble pero es así jugar un 2 a 2 hay que coordinar tal vez no se pueden escribir pero hay que coordinar todas las movidas no es fácil pero no imposible hemos visto muy buenas partidas en estos dos versos dos lo que es el rey de las colinas espero que lo hayan disfrutado tanto como yo será hasta una próxima oportunidad que les habló como siempre de su amigo juanjo cuídense chao chao